Gracias, diputada Marisol Turres. Tiene la palabra, se enviará a los oficios solicitados por usted con la adhesión de los diputados que se encuentran en la sala. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Rutia. Gracias, presidente. Quisiera pedir por su intermedio oficiar a la ministra de Vivienda, a la subsecretaria de la cartera, al encargado nacional de campamentos, al Ceremia de la región de Valparaíso y al director del Servio de la región de Valparaíso por una situación que afecta a 2.400 familias que viven en condición de campamento en Viña del Mar. Todos sabemos que de acuerdo a los estudios y a los levantamientos hechos por el propio Ministerio de Vivienda, en la región de Valparaíso y particularmente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, se concentra una gran cantidad de familias viviendo en condición de campamento, es decir, sin agua potable, sin alcantarillado, sin pavimentación, sin acceso, sin conectividad, en fin, sin las horas mínimas para poder tener una calidad de vida digna. Particularmente, mi preocupación dice que en los tres campamentos más grandes que hay en Viña del Mar, la parcela 11, las obras se encuentran detenidas desde hace más de nueve meses. Hago presente que durante el gobierno anterior, después de mucho tiempo, después de más de 20 años, se iniciaron las obras para dar solución a este campamento, donde viven más de 700 familias. Las obras se detuvieron por algún error o por alguna actualización del contrato con respecto que debía llevar y administrar el servicio de vivienda y el urbanismo, y las casas se encuentran en franco abandono y deterioro, y a la fecha, después de haberse incurrido nueve meses, todavía no tenemos una explicación, ni sabemos cuándo se van, ni los pobladores saben cuándo definitivamente se van a reiniciar las obras. Cosa similar ocurre en el campamento Manol Busto, en el sector de las Achupayas, donde durante el gobierno anterior se efectuó el levantamiento topográfico, el catastro de las personas, el plan maestro, y todavía no sabemos cuándo definitivamente se van a iniciar las obras de urbanización de agua potable y alcantarillado para esas cerca de mil familias que viven en ese sector. De igual forma, en el sector de Reñaca Alto Sur, que compone la Villa Oriente, la Villa Leire y la Cruz, donde viven cerca de 700 familias. El plan obloteo se aprobó durante el gobierno anterior y se estaban ejecutando los diseños de ingeniería sanitaria, es decir, agua potable y alcantarillado. Corresponde entonces ahora definir cuándo los financiamientos y las obras de urbanización. La situación similar ocurre con el campamento Nueva Esperanza 1 y 2, ubicado en el sector de Glorias Navales. En total, Presidente, estamos hablando de más de 3.000 familias que se encuentran abandonadas desde que asumió este gobierno y que no han dado ninguna solución, ni han propuesto un programa de trabajo en que se indiquen los recursos que van a asignar para avanzar en la solución definitiva de estos campamentos, los proyectos que se van a ejecutar durante el presente año y, en definitiva, que las personas y las familias que viven en esta condición puedan saber de qué forma y cuándo se les va a dar solución a este problema que las aqueja por más de 20 años. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Se enviará los oficios solicitados por usted y con su intervención se ha concluido esta sesión. Habiéndose cumplido el objetivo de la misma, se levanta. Gracias, señor diputado.